Y ya estamos, chicos y chicas, con este vídeo tan esperado con el jugador de Sars, Luken. ¿Qué pasa, crack? ¡Oh, cómo va, gente! ¡Qué joder! ¡Madre mía, Luken es youtuber! ¡Tengo miedo que vengan! ¡Qué fusibilidad! No, estos están clavando, sí, sí. Sí, hombre, estos... ¡Míralos! ¡Ay! ¡Míralos, tienes a la izquierda! Vamos a ver, Luken. ¡Aquí carrilé a mea global! ¡Ojo! ¡Uh! Ahí tienes la mía. ¡Empezamos bien, Luken! No estoy acostumbrado a los 64. Ah, bueno, los 64. Los famosos 64. Mapa CT, mapa CT. No, esto es un mapa super CT. Y bueno, chicos y chicas, vamos a hablar de un montón de cosas mientras estemos jugando. Lo primero, bueno, no sé si lo sabéis, pero Sars está aquí en Portugal, en Europa. ¿Cómo te trata Europa? ¿Qué tal la FPL? Que te veo que le estás dando caña. Me encanta, me encanta. Yo que juego mucho FPL allá en Norteamérica. Acá, jugar con, qué sé yo, Mandati, que te salga simple, Lolo, todos esos, es demasiado lindo. ¿Con qué jugador te gusta más jugar? O sea, que tú le veas en el equipo contrario o en tu equipo que digas, ojalá me toque o qué ganas de jugar con él. A mí me gusta jugar con Fryeberg. Con Fryeberg, ojo. Porque Kalea. Kalea, Kalea. Hace DGL. Ajá. De carry. Eh, un poco de todo. Shantares, Shantares. De destrucción. Uf, hay que matar primero. ¿A cuánto está? De la madera. Está a tu izquierda. No, no, le pego un tiro, me parece. Ah, está bien corta el tío. ¿What? ¿Has tejado? No, 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 se me salió. Ahí estoy adentro. Vale, vale, vale. ¿Ganaste? No, estoy en ello. A ver, si el tío está listo, va a estar. ¿O ahí? Ah, tío. Ah, le quité solo 14, le quité solo 14. Vale, vamos al lío. Paso, me cambié la skin también. Ah, bueno, mira, han pedido pausa, pues así podemos hablar de más cositas. A ver, más cositas. Bueno, ¿qué tal con el equipo? Porque habéis cambiado un jugador, meterse fuera, habéis metido a otro brasilero. Tú eres ahora el único argentino. ¿Qué tal? El único argentino. Y por ahora complicado todo. O sea, estamos bien, pero es todo muy difícil cuando estás de cero de vuelta. Tipo, encima Megan, que es un jugador que marcaba una diferencia, pero individualmente. Como equipo, bueno, podés meter a otro y tratar de crear nuevas cosas. Pero bueno, sí, eso, básicamente, es algo de cero de vuelta. Pero lo de la boscana se está ayudando muchísimo, ¿no? Obvio, obvio. Te busteás mucho comparado con otras regiones. En Europa tenés muchos equipos. Tenés treino todo el día. Nosotros estamos treinando de 11 de la mañana a 9, 10 de la noche. ¡Joder! Está disculpa, todo está intenso. ¡Joder! ¡Hostias! Sí, sí, sí. Fe, café. Mucho café. ¿Tenéis algún evento próximo? O... Tenemos... Para que mate uno. Muy bien. El Monster yo creo que está en el siguiente, ¿eh? Espérate, te flasheo. ¿Eh? Un momentito. ¿Te va? Yo creo que está Monster. Creo que avanzó en el Smoke. Pues sí, ¿eh? FK pone. ¿FK? Nah, ese tío no está FK ni de coña. Ya la fue a la semana por corta. Bueno, voy ya a comprobarlo, ¿vale? Si muero que sea yo. Aquí no está. ¡Qué hijo de la gran puta! ¿FK? No, 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 no. Estaba... Pues a lo mejor me ha querido mucher porque estaba en la skin el cabrón. Próximo... Ahora, nosotros estamos preparándonos justamente. Tenemos el 15 de la OS. 15 de febrero en Brasil. Para el viaje a China y después, bueno... Para el Minor. Que creo que es... No sé cuándo es bien, pero una semana después de eso. Creo que... 31. Y de cara al Major yo pienso que es objetivo número uno para vosotros, ¿no? Siempre. Major... Vale, ¿uno muerto aquí? Objetivo, siempre. A la izquierda, en corta. Ahí le tienes. ¿Aca no? Sí. ¡Ay! ¡Ay, luz que es de mi vida! La SG. ¿Qué te parece la SG? Vamos a hablar de la SG. Los profesionales. Obvio. Yo en los... En los Reinos juego con Aca, nada más. Nada más. Porque cuando te morís y regalás una Kree, es lo peor que puedes hacer. Cuando los CTs tienen Kree, SG... Sí. ¿Querés una Kree? ¿Querés una Kree? ¿Querés una Kree? ¿Querés una Kree? Eh, no, no, estoy bien contigo, no te rayes. Los CTs tienen SG, es muy difícil pasar a cualquier lado. ¿Tú crees...? Encima no le estás dando SG a cualquiera, le estás dando SG a Rops, a no sé. Sí. Grims, Broland. ¿Tú crees que le SG es el arma...? ¿Cucho esta bala? A ver. Dice que le estás trolleando, pues bueno, mala suerte. Uy. Encima. ¿Tú crees que le SG es el arma más rota de toda la historia? Sí, sí. O sea, tú lo crees también, ¿no? Es que mucha gente cuando yo le digo, es el arma más rota de la historia, la gente me dice, no exagere, no sé qué. ¿Qué? ¿Por qué no...? Yo creo que si la sacarían, mucha gente la pasaría muy mal, en serio. Pero, ¿tú por qué crees? Y esta es una pregunta seria que nadie más sabía responder. ¿Por qué a la UGG la nerfearon en cadencia? Y a la SG solo la ha nerfeado en cuanto a que es más cara. Porque es Valve in a nutshell, el meme. No sé, es inentendible. ¿Tengo uno aquí cerca en Monster? Buenísima. No, no se entiende. Porque no es que... SG sonar más similares, ¿no? Claro. Todos los pro players están en las quejas. O sea, si todos los pro players tienen una queja de tu juego. Sí. O sea, que tus juegos estén tan conocidos por la gente que lo está jugando, los pro players. ¿Por qué no le hacen un cambio? Le cambiaron 250 pesos, que es una flash. Y por una flash prefiero una SG. ¿Te flasheo y entras? Entrale, entrale. Sí, sí. Espérate, tú que me estás equivocando. Ahí te va. Eso. No entiendo cómo no la cambiaron todavía. ¿Tú crees que la van a cambiar antes del Major? No. O sea, manchetos ahora. No, no creo. Bueno, vamos a hablar otra cosa por curiosidad. Supuestamente Mirage va a ser el siguiente mapa que van a cambiar por la exclusión de caché. ¿Qué te parece el nuevo caché? ¿Lo has probado? ¿Te gusta o no te gusta? Yo nunca me gustó el caché, pero ya estoy aburrido de los mapas. ¡Uh! Tremenda ausencia. Me gustaría que pongan... Cole. Cole estaría bueno. Tiene AWP, ¿eh? No tiene sentido lo que ha hecho Bobble con el tema de cobblestone. Es como que pusieron una... Pusieron el mapa cuando fue lo de Halloween. Halloween hará dos años. No convenció. Y a partir de ahí es como que se rindieron con el mapa. Porque es que no han hecho nada. No se sabe nada de cobblestone. ¿A la derecha? Buenísimo. No entiendo... Eso. Porque Cole era un mapa bastante bueno, táctico. Tenía sus cosas, obviamente. Pero, qué sé yo, mapas como Mirage. ¿Qué más? Das 2 es igual a... Toda la vida. Entonces, hay cosas que no... Obviamente el juego no hace bien. Tú con Vertigo no tienes muchas quejas, ¿no? Porque vosotros lo jugabais, si no me equivoco, ¿no? Lo jugábamos, sí. Pero... No, Vertigo no me gusta. Es un mapa que es... No tiene mucho sentido. Que con un humo en A vos puedas... ¿Entran? Es irretequiable. No se menta. Buenísima. O sea, a mí, la verdad, el juego... Me gusta jugarlo, pero me aburre, ¿eh? A veces. Y bueno, y por último... Porque se podría decir que me da de comer, ¿no? Sí. Bueno, sí. Lo último que iba a decir, ya para cerrar. Porque ya esta partida yo creo que está acabando. Respecto a la escena argentina, ¿habéis crecido mucho en el último año? O sea... Ay, perdona, que te he metido el... Ah, que bueno, ya literalmente se están... Se están haciendo TK. ¿Qué te parece este año? ¿2020 puede ser el año en el que explote la escena argentina? ¿Aún creéis que os falta bastante crecimiento? ¿Cómo lo tienes? Yo creo que va a crecer. Creo que se va a meter la LVP, algo así ahora. Sí, 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 sí. Está la LVP, sí. La LVP, bueno, no sé si lo sabéis. LVP esa, pero... No sé, es medio raro Argentina. Si los equipos no cambian puede ser que crezca, pero siempre tuvimos ese tema. Me gustaría obviamente que haya más equipos argentinos afuera. O gente argentina jugando afuera juntas. O sea, te gustaría más como XSYSTEN ahora. Claro. Pero con gente nueva, ¿entendés? O sea, todo bien con los chicos de XSYSTEN. Pero me gustaría que gente nueva tenga la experiencia de jugar afuera. Obviamente faltan los recursos. Pero bueno. Hostia, esto está aquí en el humo. Sí, a ver, pienso yo que... Que en cuanto a nivel, no tenéis mucho problema. Pero a lo mejor es lo que te dices. Sino que hay mucho cambio de roster. Pero eso también pasa en la escena española. En la escena española cambiamos de roster cada dos por tres. O sea, eso es algo que es... Y por curiosidad, y ya también por decirte otra cosa... Proyecta, ¿te genera alguna inquietud? En plan, lo quiero probar, puede ser un competidor para CSGO... Es el de... El de Riot. El Riot, ¿no? Sí. Y yo lo tengo muchas ganas de jugarlo. Yo la verdad, antes de jugar al Conte, yo jugaba al LOL. Profesional. Profesional. Ah, mira, eso no lo sabía. No, se meto. Lo destruí. Pero... No sé, o sea... Lo voy a jugar porque me parece muy copado. Sí, porque realmente es el único juego que de verdad se parece a Counter, ¿no? Porque siempre hemos hablado de si no jugamos Counter, que jugamos. Call of Duty, Battlefield y tal. Pero no es un Counter como tal. Pero este juego sí tiene pinta de ser bastante parecido a Counter. Sí, igual tiene... Es como una mezcla de Counter y Overwatch. Creo yo que va a ser. ¿Quién sabe? Yo creo que... Que va a tener habilidades y ese estilo, ¿no? Sí, sí. Con distintos personajes y todo eso. Vamos a ver cómo lo adaptan. Dice, ¿no? Que tipo... Tipo, no metan personajes del LOL ahí. Sí, mientras no metan cosas raras en plan que te venga un tío con una espada y te reviente cosas sin sentido. Yo creo que todos están... No, no. Más de los, qué sé yo, meter un estilo de Vayne, ponele. Un estilo de Israel. Sí. Cosas así, tipo... Que tengan las habilidades parecidas. Sí. Pero en primera persona, ¿entendés? Es como... Puede llegar a ser algo... Realmente es que hasta que no saquen gameplay no tenemos ni puta idea. Porque lo visto es eso, que el Time To Kill es igual que el Counter, que parece el mismo estilo, pero un poquito más. Obviamente, no creo que compitan eso, porque compito en CS, pero ¿quién dice si algún día, no sé, no juego más CS? Qué sé yo, streamear a full y jugar todos esos tipos de juegos. Y una cosa que quería comentarte, porque no te he entendido muy bien. ¿Has dicho antes que el CSGO te aburría o te he entendido mal? No, no, sí, sí. A veces me aburre el juego en sí, tipo, no... A ver, yo pienso que es muy... Siempre me encanta jugarlo. Es muy complicado cuando eres profesional a lo mejor encontrar la motivación, ¿no? Y más cuando hay un cambio de roster, volver a empezar de cero, eso te desmotiva, pero... Es muy difícil. Yo creo que de las cosas más difíciles de gestionar de un jugador profesional es a un juego que le dedicas tantas horas a encontrar la motivación, ¿no? Obvio, obvio. Y además lo que te frustra el juego en sí también, eso... Eso no ayuda demasiado, también estar lejos de tu familia, todo eso. Sí, desde luego. Pero bueno, si lo tomas como un trabajo, como yo, ahí lo tomas de otra forma, ponele. Lo bueno es que yo tengo esas segundas opciones capaces de poder trabajar con el stream. Sí, que no te ha ido nada mal, que por cierto... Bueno, ahora, obviamente, Ibal me gusta el... No, pero si no, no estaría jugando, supongo, pero como digo... No, yo el día que me canse lo voy a dejar... Es una montaña rusa, supongo. Hay días que estás arriba del todo diciendo me voy a comer el mundo, porque por ejemplo, imagínate, ahora estás en esta situación, pero quién te dice que a lo mejor en mayo no nos vemos en el Major, ¿sabes? Que estés ahí, que serías el primer argentino, si no me equivoco, ¿no? Sí, igual creo que Meijer... Sí, claro, juntamente. Tiene más posibilidades, porque... Bueno, Major ya está adentro, ¿no? Porque Meijer en Brasil ya está adentro, o sea, seríais los primeros. Yo la verdad no tengo idea en qué están, en el Main Qualifier están, o sea, ellos ya van a jugar allá. Claro, ellos ya van a jugar, pero no están, no sé si están en los ocho equipos que están al final. Es que, claro, Meijer en Brasil se clasificó. Están, no, no, están los ocho equipos de... están los... Sí, 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 o sea, sí, 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 sí. No están las leyendas. Yo creo que sí, ¿eh? Ah, no, 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 me equivoco, me equivoco. No, 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 las leyendas son Astralis, Liquid... Sí, sí, me equivoco, me equivoco. EG Vitality... Es que yo estuve en la Katowice, y allí sí que llegaron a esa fase, porque me acuerdo que les grabé justo antes de entrar a jugar los cuartos de final, los cabrones cantando Dragon Ball para motivarse antes de jugar en Major. Yo me descojone. Bueno, Luquen, tío. Sí, igual sí tienen sus chances. Ah, yo creo que sí. Un placer haberte tenido aquí, yo creo que ha sido una conversación muy buena. Hemos hablado de un montón de cosas, te deseo la mayor de las suertes con Sharks, y eres un referente para todo el público latinoamericano hispanohablante. Y dale duro, tío, y ojalá vuelva esa motivación y consiga muy buenos resultados, tío. Y muchísimas gracias por aceptar, por supuesto, la invitación. Gracias a vos, igualmente. Estuvo muy, muy divertido. Me alegro muchísimo. Os dejo en las redes sociales del look en la descripción, ¿vale? Tanto Twitter como Twitch, que le está dando caña a la FPL. Ahora no sé por qué está entrenando, pero le tendréis por ahí dando muchísima traya. Así que nada, chicos y chicas, espero que reventéis el botón de like. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.